vamos a seguir ahora con la parte importante de las conexiones acá tenemos el cargador ya dentro de la cajita cierto desconectemos le coloque esta tablita para cuando se le haga la fuerza a la clavija para conectar bueno clavija, enchufle o toma como le digan en sus diferentes países ya también corte el cable este cable por lo menos lleva fase y tierra cierto no viene neutro hay unos cargadores de estos que vienen con tres cables entonces normalmente viene el rojo el negro y uno azul o a veces el positivo es el rojo y viene uno que son filamentos trenzados que viene a ser el negativo y sobre el otro entonces el otro lo podemos anular acá queda el cable que le quitamos entonces pues obviamente éste lo guardamos lo dejamos así con el filamento larguito para el día que pues necesitemos de pronto usar el cargador para el computador simplemente le quitamos la tapa y desatordillamos volvemos hacemos la conexión y nos queda bueno cierto bueno entonces acá ya tenemos listo nuestro nuestra conexión del cargador que es la fuente cargador de del apto y como viene viene de esta manera señoría señores acá está el porta fusible cierto yo lo voy a colocar para que en caso de algún corto una sobrecarga al cargador de del portátil no nos vaya a variar nuestro módulo ni tampoco el amperímetro el el voltímetro digital perdón que ya lo tengo colocado acá en su puesto cierto entonces la conexión va a ser la siguiente cogemos obviamente ya hemos puesto acá en el porta fusible nuestro fusible de 5 que es el más bajo que con cualquier sobresalto de corriente sobrecarga va a reventar y pues nos va a proteger los componentes entonces conectamos el positivo del cargador del computador acá al extremo del porta fusible el porta fusible va acá nuestro switch es cierto qué pasa con estos dos cablecitos estos dos cablecitos yo se los puse porque porque pues este cable del porta fusible es muy grueso cierto pero pues si uno quiere puede incluso dejarlo conectado ese se conecta al centro oa uno de los dos extremos de las tres paticas que hay cierto entonces por decir acá venga yo les desbarato esto para que se encuentre ustedes como bien entonces este es el el switch es cierto y conectamos este al centro estos dos rojos que son positivos corriente uno al centro y el otro al extremo sea este o a este extremo este el centro lo vamos a conectar con el otro extremo del porta fusible este es nuestro módulo que de esta forma quedó soldado entonces acuerden que esto tiene una marca que acá abajo viene los dos positivos acá arriba vienen los dos negativos viene con su más y su signo más y su signo menos y su signo menos esta es la salida sea lo que vamos a regular de voltaje acá van a salir 14 15 o bueno los los voltios que necesitemos y acá va a ser la entrada que va a ser de 19 voltios cierto entonces ya habiendo conectado este otro extremo del porta fusibles al cablecito del centro a la patica del centro del interruptor cogemos y conectamos este extremo del switch este extremo del switch a la entrada de corriente a la entrada de corriente del módulo reductor de tensión cierto nos queda esta este extremo que es el negativo de nuestro módulo y ese va conectado acá al negativo del cable del cargador de portátil quedaría de esta forma yo lo estoy haciendo de esta forma para que vean ustedes como es la conexión más sencilla cierto porque por decir también si tuviéramos un cable delgado acá en el porta fusibles tuviera un filamento más delgado no tendríamos que usar este cable sino lo conectaríamos directo aquí al centro pero pues como es tan grueso lo vamos a dejar así obviamente que estas conexiones las vamos a arreglar con la regleta o con cautín cierto bueno el negativo de nuestro módulo reductor de tensión lo conectamos al negativo de la fuente que es el cargador del portátil cierto el positivo nuevamente va vuelvo y les les repito para que tengan en cuenta eso cierto el positivo va al cargado al porta fusibles y este a su vez va conectado a la patica del centro del switch encendido y vuelve y sigue el circuito hasta conectarlo con el positivo del módulo el negativo el negativo de este cable que es el negativo del módulo lo vamos a conectar al negativo del amperímetro del voltímetro perdón y ojalá dejen ustedes esta estos filamentos pelados de una manera larga al menos unos dos centímetros porque estos son los que van a ir conectados a las pinzas y el positivo del voltímetro al positivo del módulo reductor de tensión entonces vamos a hacer una toma más cercana y así vamos a ensayar a ver cómo prende y así una vez salimos de de la duda a ver cómo nos ha quedado cierto acá están las dos pinzas señores cierto estas van conectadas negra en negativo roja en positivo cierto sobra decirlo verdad es muy obvio entonces estos dos cables vamos a conectarlos a su vez al positivo del módulo de tensión y al negativo del módulo de tensión esto lo estoy haciendo simplemente es para ensayar obviamente tenemos que tener separadas nuestras pinzas porque pues podemos hacer un corto y volvemos y ya rectificamos cómo va la instalación en una toma más cercana porque yo sé que se está viendo lejos y la verdad no tengo buena iluminación acá donde estoy trabajando en este momento bueno listo muchachos entonces tenemos el positivo del cable del cargador que pena ser tan repetitivo el positivo del cable del cargador va a uno de los dos extremos del porta fusible el otro extremo lo conectamos a la patica del centro del interruptor cierto del switch encendido el negativo del cable del cargador del portátil lo conectamos al negativo del módulo reductor de tensión acuérdense que por detrás este módulo tiene una flecha donde indica la salida la salida sería cual hacia este lado lo que nos va a dar el voltaje que vamos a regular sea 14, 15 bueno 17, 18 o 19 voltios entonces el negativo va el negativo el cable va al negativo del módulo la otra patica del interruptor sea la la de abajo o la de arriba podemos poner el cable en cualquiera de las dos va conectada al positivo del módulo cierto ya acá en la salida la salida nos va a dar ya el voltaje que nosotros queramos ese vamos a conectarlos viene de acá del voltímetro digital viene negativo y positivo y positivo entonces el negativo del voltímetro al negativo del módulo y el positivo al positivo del módulo al lado donde apunta la flecha a esos dos estando de conexión vamos a conectar también las pinzas negativo a los el negativo a los negativos los positivos a los positivos acá que hice yo acá puse el voltímetro conectado a las dos pinzas vamos a prenderlo a ver qué tal queda miren señores acá tenemos 18.3 que nos marca que es la salida que está dando el cargador de la laptop o de portátil y acá en las pinzas tenemos conectado los las dos tomas de tensión del del multímetro y está dándonos una lectura de 8.4 y acá en el voltímetro 8.3 este tornillito venga lo apago para que lo puedan ver este tornillito si ustedes ven acá el que vamos a graduar para bajar la intensidad de los voltios o aumentarla ahí ya está prendido ahí se ve ambos voltajes en el voltímetro digital de nuestro cargador dice que 18.3 y en el voltímetro normal 18.4 entonces vamos a regularle la tensión ahí va aumentando entonces vamos disminuyendo ahí acabamos dándole vuelta va disminuyendo va disminuyendo entonces normalmente los expertos dicen que lo adecuado sería dejarlo en 14 pero en 14 pasa lo que yo les digo muchachos puede ser la carga adecuada en carga lenta cierto pero el lío cuáles muchachos que pues en 14 se nos va a demorar la batería más o menos de 10 a 12 horas para cargar si necesitamos desvararnos pues podemos ponerla hasta en 18 cierto la batería obviamente no la vamos a dejar tanto tiempo por más descargada que esté más de 3 4 horas por muerta muerta que esté una batería no se puede dejar dejándola a 18 19 voltios porque porque se va a sobrecargar y posiblemente pueda averiarse la batería ver un corto entre hacer corto entre las mismas celdas acá ya quedó el voltímetro digital en 14 y acá el voltímetro normal que con el que se trabaja está en 13 82 yo personalmente prefiero dejarla a 14.5 cierto ahí vamos 14.5 nos da el voltímetro digital de nuestro cargador y 14.30 32 el voltímetro normal entonces esa es la conexión que hay que hacer ahorita les voy a decir muchachos porque yo dejé acá al frente acá en este en este orificio huequito que hicimos lo dejé más grande para poder meter el destornillador para poder graduar el tornillito del módulo de tensión para cuando necesitemos cargarlo más rápido le aumentamos los voltios y este otro orificio este que se ve acá lo dejé para poder usar este mismo led que trae el módulo para primero ver que esté prendido el cargador y segundo que esté trabajando el módulo cierto obviamente que no todas las veces por el hecho de que no esté el módulo el led prendido el módulo no significa que no esté trabajando pero pues es una una ayuda que tiene uno para la indicación de de si está trabajando o no entonces esta sería la conexión sencilla señores positivo acá viene a positivo a positivo y negativo del cable al negativo del módulo y este a su vez al negativo del voltímetro y al cable negativo de la pinza ya voy a hacer el el montaje acá dentro de la caja y como decir estas conexiones son las que les digo yo que si ustedes pues no tienen cautín pueden simplemente meter cada conexión dentro de uno de los huequitos de la regleta y la apretan con el tornillo y sale o si ustedes tienen el cautín para soldar queda mucho mejor bueno ya continuamos señores